Muy bien, acá tenemos este ejercicio, no hay que ser expertos en geometría para poder resolverlo. La pregunta va de la mano, es con aritmética, te invito a que pauses el video para que lo resuelvas por ti mismo. Pausa lo... ¿Aquí? ¿Ya? Ok, vamos a resolverlo ahora y comparamos los resultados. Empecemos. Muy bien, la pregunta es clave como siempre, te están viendo la razón, el largo y el ancho del terreno. Por lo tanto, por el orden en que lo plantean, la razón entre el largo y ancho sería la división entre la distancia que tienes en el largo del terreno y el ancho del terreno en ese orden estricto. Es necesario que sea en el orden estricto, ¿ok? Ahora bien, es un terreno rectangular que tiene un perímetro de 1.600 metros, es un terreno rectangular y tiene un perímetro. Ya te voy a dar un repaso breve de perímetro, no es muy largo tampoco el repaso. Pero sabemos que tiene 200 metros de ancho. Esta distancia de aquí, que es el ancho, serían 200 metros, desde acá hasta acá. Pero si esta distancia, mi gente, mi gente bella, mi gente, si esta distancia es 200 metros, pues es la misma que tienes acá por ser un rectángulo, ¿o no? Entonces aquí tendrías otro pedazo de 200 metros, ¿ok? Ahora bien, perímetro, para cualquier figura geométrica, y eso lo profundizamos en la parte conceptual de geometría, para cualquier figura geométrica, cerrada, polígono, el perímetro es la suma de todos los lados. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes este valor, y le sumas este, y le sumas este, y le sumas este, según eso el perímetro es de 1.600 metros. Lo voy a colocar aquí adentro, el perímetro es de 1.600 metros. Ojo, esto está en 200 metros, toda la unidad es en metros, ¿ok? Ahora, pero hay algo interesante. Ya 200 más 200 da 400. Me falta para llegar a 1.600, todavía 1.200 metros. Repito, 200 más 200 son 400, y necesito llegar a 1.600. Si aquí ya hay 400, me faltan 1.200. Es decir, que la suma de esto más esto son 1.200. Si eso es así, y la suma de esto más esto es 1.200, y son dos lados que son iguales, cada pedazo tiene que medir, ¿cuánto? Cada pedazo tiene que medir 600 metros. Si esto mide 600 metros, de aquí hasta acá, y este mide acá 600 metros, mira que básicamente, ¿qué estamos teniendo nosotros? Que 200 más 600 son 800, 600 más 200 son otros 800, y cuando sumas todo eso, da 1.600. Ya tienes entonces, ¿cuánto es el largo? Tienes cuánto es el ancho, y ¿qué tienes que hacer? Lo que te están preguntando, la razón entre el largo y el ancho, ¿cuánto sería? Pues usted agarra ahí entonces el largo, que son 600 metros, 600 metros de largo, el ancho, que son 200 metros, y simplifica. Y el hecho de que usted simplifique, mira que uno es el triple del otro, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. Cuando tú agarras y cancelas acá estos dos ceros, con estos dos ceros, quedaría 6 medios. Y cuando tú haces la división, 6 entre 2 es 3, cuidado no pongas el 3 y ya, sácale la mitad acá a 1. La mitad del 6 sería 3 acá, y la mitad del 2 sería 1. ¿Qué significa esto? Que la razón entre el largo y el ancho es 3 a 1, que por cada 3 metros que tú tengas de largo vas a tener 1 metro de ancho. 3, 6, 9, 1, 2, 3. Por cada 3 metros que vayas de largo vas a tener 1 metro de ancho. Es decir, que la razón se va a representar por ser el largo y ancho 3 a 1. Esta representación que lo tenía ya ahorita, tú lo vas a escribir aquí. Como eso es 3 a 1, eso se escribe así, mira. El largo y el ancho, la razón entre ellas, equivale a 3 a 1. Esa notación matemática también es importante que la manejemos y por eso la quise escribir así. ¿Cómo se lee esto? La razón entre el largo y el ancho equivale a 3 a 1, que por cada 3 que tengas de largo vas a tener 1 del ancho. Es una forma de escribir una razón y ese símbolo es como el símbolo de la división. Es el símbolo de la división en realidad. 3 a 1 se lee. Por eso la respuesta correcta aquí, en este caso, como puedes darte cuenta, sería la opción B. ¿Te gustó? ¿Ya entendiste? Mira que básicamente es entender el planteamiento, el perímetro es la suma de los lados y básicamente qué te están preguntando para traducir eso en la alternativa. Chao.